Oigan, ya me vi cerrando el año y recibiendo el 2022 en la playita. Fíjense que me metí a Yavas.com y los viajes de Volaris tienen convenios exclusivos con los mejores hoteles de México en su aula de hoteles. Y además tienen los mejores paquetes de viajes que te incluyen vuelo, hotel y equipaje a cualquier vecino Volaris. Visiten Yavas.com y ustedes también digan Yavas a ese viaje tan merecido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que continúan con nosotros aquí. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.